Mejor no hubieras llegado, la carta que llegó ayer, mejor se hubiera extraviado ese maldito papel. Un amor que tanto quiero, me mando a decir en él, que quemará sus recuerdos, que quemará sus recuerdos, que no la volvería a ver, que me guía todas las cartas, su pañuelo y su mechón. También la fotografía en forma de corazón. Y después de haber quemado los recuerdos que me dio, para lograr olvidarla, para lograr olvidarla, para lograr que me queme yo. Que me guía todas las cartas, su pañuelo y su mechón. También su fotografía en forma de corazón. Y después de haber quemado los recuerdos que me dio, para lograr olvidarla, para lograr olvidarla, falta que me queme yo.